Ahora más que nunca es el nombre de la campaña que a principios de año lanzaba Cruz Roja Española para captar recursos. Damos ayudas de comida, estamos pagando kits de higiene para familias que tengan los elementos mínimos para la higiene diaria. Ahora que llega el comienzo del curso pagamos bastantes kits de material escolar. Ahí además tenemos un programa que llamamos de éxito escolar donde niños acuden a nuestras sedes con voluntarios y se les hace refuerzo escolar y en algunos casos se les da la merienda porque si no luego no van a cenar en su casa. Pero la solidaridad no está en crisis. Desde Cruz Roja en Toledo aseguran que voluntarios y donaciones se mantienen pero necesitan un pequeño empujón ya que tienen que suplir la falta de ayudas institucionales y el aumento de las necesidades en la calle. Desde el 2008 ahora ha subido el 300% y por tanto como también han bajado las ayudas de la administración pues necesitamos recaudar fondos. Nosotros recaudamos fondos sobre todo con nuestros socios que pagan su cuota anual, el sorteo del oro que también puedo decir que este año ha subido el 10% la recaudación. Estamos en una cifra de alrededor de 14.000 socios en la provincia de Toledo y de unos 3.300 voluntarios. La ONG afronta un futuro a pesar de todo lleno de muchas esperanzas. Siempre que se tomen medidas por los distintos gobiernos autonómicos, nacionales, etcétera, se piense en las consecuencias que esas medidas tienen para los más vulnerables, para los más desfavorecidos. Y a partir de ahí yo espero que la situación vaya mejorando, que la solidaridad de los ciudadanos y de los toledanos se siga manteniendo o también aumentando y entre todos podremos hacer una sociedad un poquito más justa y solidaria. Ellos están dando su tiempo para ayudar a muchas personas. Ahora es el momento para echarles una mano. Cualquier aportación es buena para que continúe un trabajo altruista y beneficioso para la sociedad.